¡Suscríbete! No sé qué hacer Muy bien, primero que nada La primera ronda es demasiado importante en cuanto a los zombies Nada por allá No voy a lo lejos No voy Acá, acá, acá Pues tampoco es que creo que le haya dado tanto lag Como para que lo haya matado este zombie Más bien, desde un poco de lejos Se vio que estaba parado Esto es muy bueno para mí Esperaré este zombie Listo Uno contra cuatro Y empecé a buscar partida pública No es que lo haya planeado tampoco Lo único malo es que soy de la CDC Eso sí es malo Muy bien Creo que hasta ahorita yo llevo la mayoría de los zombies No lo sé Mejor no me espero Voy a comprar arma Espero que no me decepcione la caja Muy bien Esto es malo Normalmente se usa cuando Un amigo está caído Si lo usas cuando te van a rodear Te matan De hecho Ahorita esto Es bueno Para los enemigos Si llega a usar uno Muy bien Ahí va Voy a usar uno A ver si la explosión Al menos hace algo En ese spawn Lo que ahorita entonces quiero Sería el MP5 Perfecto Y un enemigo ya cayó otra vez A ver Aparte de matar a ese zombie No sé qué más hacer Que en el No le doy Pero bueno Muy bien Quiero conseguir Juggernaut Pero va a ser un poco difícil Ahorita Llevo 12 Los enemigos llevan 14 Como que están muy güeyes Salte muy tarde Pero no, no importa Aquí hay un super bug Ah no Ya Ya no es invisible Había un super bug No sé Pero Antes que nada Necesito Juggernaut Por cualquier cosa Vamos a sacar puntitos Del spawn De ahí No sé por qué Cuchillo Pero creo que Es por reacción Nada más Muy bien Va a costar Me trabajo Conseguir el Juggernaut Dudo que los enemigos Vayan a comprar La puerta Muy rápido Tengo monos Y una M14 Si M14 Es que luego me confundo Muy bien Por ahora Seguiré aquí No Oh ya abrieron acá Muy bien Acá puedo campear Un poquito Pero no Primero Necesito muchos puntos Así que Necesito cazar Algunos zombies Pero no incendiados No sé Los zombies incendiados Me trauman A ver Espero que se confíen Que nada más Soy uno Bueno Eso espero A ver si abren Las puertas Y este tipo Ya tiene una De las mejores Armas en pena Ronda 4 Pues no Voy mal Los enemigos Pueden Jugar Un poquito Mal Para mi Se me había olvidado Ese detalle Pero yo igual Muy bien Un enemigo caído Muero de dos golpes Mejor no voy Dos enemigos caídos Muy bien Pensé que esto Iba a durar más Pero parece que Los enemigos No son muy buenos Que digamos Iba a lanzar un chango Porque hay muchos zombies Pero Creo que ahorita Le conviene más A los enemigos Que yo lancé chango A A mí Iba a decir A los amigos Pero no hay amigos Muy bien Con que sobreviva Ahorita Bien aquí Todo está Perfecto Con que no Revivan Ese tipo Estaría mejor Vamos zombie No Ya no llegaron Los zombies Estoy seguro De que ellos También piensan Que necesitan Juggernaut Espero que abran La puerta Cuidado No zombie Pues me paso Unos bolos Muy bien Creo que no La han abierto Si la llegan A abrir Y no tengo Para El juggernaut Me compraría La mp5 Ya no me falta Mucho para el juggernaut Relativamente Contando que vale 2500 Y tengo 2700 Me faltarían Como 700 Puntos Ahora si 700 Ay wey Ay wey Muy bien Normalmente Me hubiera metido Pero Ya que estoy solo No quiero correr Riesgos Y matar a Todos los zombies Que vea Que son Muchos Bueno no muchos Pero 2300 Un enemigo muerto Aunque eso No me alegra Tanto ahora Muy bien Primero Voy a mi esquinita De la salvación Ya tengo Para el jugger Pero no han abierto Bueno Eso es lo que yo creo Y eso Me van a acabar Las balas Son 2000 No 3250 Creo Para abrir Si vale 750 3250 3250 Creo que vale Bueno En total Para comprar La puerta Y comprar Juggernaut Mejor me agacho No me vayan a lanzar Como yo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como Y pendejo Uy Ah Dije Un zombie Me asustó Este tipo Para un momento Fue bonito Fue bonito Una bonita troleada Ay Esos puntos No van para mi Rayos Necesito balas Alguien Voy a fijarme Si ya Alguien Habrá abierto Y si no 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 puedo Campear Si no Necesitaría Balas De esta cosa Con nueve balas No voy a Conseguir Lo van a abrir No Creo que no My way Retrocederé Por el momento Como ya dije No quiero tener Algún pequeño accidente Podría conseguir Los puntos Que me faltan Con los monos Pero Quiero ocupar Aunque sea un solo mono Para No lo mato Para comprar El Juggernaut Cinco balas Una bala Muy bien Muy bien Muy bien 3250 Si voy allá Pueden rodearme Ya a ver Por ahí No caigas a la lava Si funcionó Ah es que luego Este mapa Trauma Con eso De que no funciona 3250 Para más daño De explosión Inmediatamente Que abra Lanzar un mono No saben Que mejor ahorita Como de aquí Respaunean No me voy a encontrar Uno Ah Se me olvidó Que ahí estaba El mono Pensé que iba Por de mi Ahora necesito Solo quiero Balas ahorita Ya tengo Juggernaut Muy bien Muy bien Cuanto valían 250 Perfecto Para mi ahorita A ver si puedo hacer Algunos puntos No está abierta No Normalmente abrir Esa puerta Es malo Pero A veces No tanto 500 puntos Estoy seguro De que los enemigos Pueden comprar Mucho mejores cosas Más bien Enemigos Tienen 1000 3000 Y 1000 Muy bien Lo malo Es que Todos ellos Tienen downs 1 3 2 5 Y wey Yo si tengo Uno solo Acabo el juego A ver Aunque No sé Creo que ellos Van a acabar muertos Eso espero Ahora Compararé La No Double tap No La caja La caja Muy bien Eso es bueno No 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 Rojo Rojo No rojo Si rojo No rojo Ya Vivi Vivi A la verga El insta kill Vivir es lo que necesito Pero no me viene mal Si es que lo llego a agarrar Ahorita que me acuerdo No puedo oír el juego Ah ya agarraron El insta kill No puedo oír el juego Si ya lo agarraron o no Más bien Si lo oigo Pero muy bajo Muy bien Si Es igual Pero mejor De lo que traigo La fal Lo que más necesito Con la fal Estaría bien Tener Double tap Bueno Con todas las armas Pero potencia muy bien La fal Muy bien Ahorita No tengo Problemas Que esté viendo Muy bien Todo está pasando Más rápido De lo que pensé Y de pensar Que a estas alturas Ya Al menos Dos enemigos Ya tienen Juggernaut Que eran De los buenos No sé Si quedarme a campear Acá O a ver Voy a salir un poco Ay Ya abrieron Aquí Como quisiera Oír A los zombies Bueno Si los escucho Pero muy bajo Pero eso Ahorita no importa Mucho A ver Pues todo esto Ya está un poco Tranquilo De ver ¿Cuánto vale Esta cosa? Bueno Ahorita Ahorita Después de estos Si A ver Mil Perfecto Esta arma La MP5 Es muy buena Porque hace Muchísimos puntos Ahí voy Aunque ya no es tan fuerte Bueno Si 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 les disparas a la cabeza Que en si Eso es Lo correcto Recarga 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 Muy bien Uno de la CIA Ya va a morir Y yo desperdiciando balas Ya morí Ya morí Ya morí Ya morí Ya morí Muy bien Muy bien Me rodearon Por un momento Me cagué A ver A ver No 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 Necesito Que Un Max Armo Que obviamente Ya no es para mi Mejor me tiro Ya ni me arriesgo Por el Max Armo Tres enemigos caídos Está el Max Armo Pero Como que Ahorita No Voy a Hacer Tren chiquito Luego Instakill Y retrocedo Max Armo Ya lo Ya lo agarraron Muy bien Por si el enemigo Se le ocurre Revivir a sus amigos Voy a traerlos aquí Tengo Instakill Así que estoy Un poco confiado Espero que eso No me mate Error de transmisión Claro Al parecer Uno se desconectó Todos ellos murieron Perfecto Ay wey Ya estaban todos muertos Pensé que quedaba uno Ah muy bien Uno contra cuatro Uno le chilló Y se fue 92 bajas 0 downs 24 tiros A la cabeza Aunque yo tenía El poder host No sé si en realidad Les afectó Según yo no Pero muy bien Esto sería todo Gracias por ver Y adiós Suscríbanse Que noONEY No sé si yo 미안 No me olviden Que no olviden El poder host